Gracias a la labor de la Secretaría de Turismo y nuestra Alcaldía, nos han brindado a todos los artesanos a nivel regional la oportunidad para exhibir nuestros productos y pues tener una fuente de ingresos. Pues una oportunidad, una vitrina para dar a conocer nuestros productos, para repartir tarjeticas y pues para hacer ventas. Hay muchos productos, hay muchas manualidades, hay comida, hay zapatos, hay ropa, hay de todo a muy buen precio, porque no hay intermediarios, entonces es una buena oportunidad para impulsar a los artesanos y de paso para nosotros beneficiarnos.